Hello, aquí andamos otra vez en otro Candy Vlog, pues aquí mi gente hemos llegado aquí a Tejupilco Aquí dejan decirles, hoy estamos experimentando un nuevo proyecto, le estamos haciendo un nuevo techo Desde que muchos dicen, Candy, ¿cómo te la pasas trabajando? Es la merda que sí Es que cuando hay trabajo tenemos que aprovechar todo el trabajo y todo, porque tiene que ver un tiempo para todo, yo creo Y tiene que ver un tiempo para el desmadre, tiene que ver un tiempo para el trabajo, tiene que ver un tiempo para todo Y eso es muy verdad, pero aquí hoy vinimos aquí, para Tejupilco, vinimos aquí a donde venden, que es como teja, bloque Le venden un poquito de todo, y vinimos aquí a recoger una poquita teja, porque tuvimos variando los precios en diferentes lugares Que es como Zacapuato, Bejucos y todo, y tuvimos variando los precios en todo Y hallamos el precio más cómodo, yo sé que van a decir muchos, pues la ida, que la ida está muy lejos Sí, es muy verdad, pero de los poquitos centavos que uno se salva, se salva para otro pedazo de verteja Y sí, eso es muy verdad Pero hoy, en este día de hoy, vinimos aquí, otra vez vinimos aquí a compartirles uno de Tejupilco Hoy vinimos a viajar a Tejupilco para comprar material para el trabajo Como lo estoy compartiendo, le estamos haciendo un techo al portón de la casa de mi hermano negro Y aquí está trabajando, hoy está trabajando, me fue allá a Charlo, no platicaba con la atendiente A ver, ya que tenemos la nota, para recibir la nota y todo Y dice uno, pues ahora vienes medio y medio y tranquilo, sí, vengo me tranquilo Es que hoy, en este día de hoy, manección nublado y está hermoso, todo está hermoso La verdad, es un besito, por lo mejor porque estoy yo aquí Pero, aquí vinimos a compartirles un poquito Aquí les voy a compartir, la verdad, quiero traerle una cámara Como la mera entrada de Tejupilco La mera La mera entrada de Tejupilco ¡Gracias! 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 lo que es el fijo de la barda aquí ya pues ha llegado que aquí le estamos enseñando que ya tenemos aquí ya tenemos aquí formado este cuadrito de pues la casita al portón a hoy le dieron su pitada y le dieron su soledad y en contra fuimos también a tecupilco a cargar lo que es la teja ya nos ha llegado la teja ahí mero nos llegó la teja de allá del estado de tecupilco viene aquí entregando la tejita y si y ya acaban de descargar la teja acaban de encontrar me salió un los hicieron falta que fue una concha de ésta y una tapilla de eso y yo creo que se le pasaron o a lo mejor se le quebró por camino pero está bien como queda de aquí sí allá cuando hicimos ahí descuentas por eso es bueno tener a alguien que está pendiente pendiente porque está uno contando las cosas y no se sabe las cosas que pueden faltar y pues aquí estamos compartiendo porque el leo para el siguiente y aquí tenemos los que son los a los tubos aquí pintados o lo que es lo que sí lo que hicieron hoy a pintar y en cuenta también pintaron el que el camionete aquí porque te va a ser se va a mirar en cuenta ya tuvimos un comentario que está diciendo que está medio grande la altura del del portón pero yo creo que no yo creo que va a quedar bien algo bien y pues mirando a ver cómo se va a mirar se mira ahorita media media pelón a la que sí pero ahorita con ya poniendo la teca y todo se va a mirar pues aquí andamos mi gente aquí les vamos a compartir una nueva receta y pues aquí andamos con el tierito lindo que se puso ahorita a lavar que son las alas por fin una vez al año que hace algo mi hermano no hace daño y pues hoy hoy queremos hacer fried chicken hoy aquí tenemos puras que son puras alitas y no podía faltar el drumstick y pues ahorita aquí le damos a dando una amane o es que tal vez no me estoy grabando porque si ando sin camisa yo sé que hicieron el comentario que no se mira a no se mira bien que tenga cocina es que para decirte la verdad está muy caliente y a la mera no es de las 10 por ciento me gusta andar sin camisa todo el tiempo de aquí sí porque está caliente hay usually a uso un macho para estar alrededor aquí de la casa pero esta vez a discúlpame la mera por eso esta vez no me estoy grabando yo en la presidencia mamita no y pues aquí mi gente estamos compartiendo aquí ya tenemos las alas aquí we got aquí ya tenemos las alas y ya cortadas we don't slice them up in half ah que son lo que with a little paps aquí y de los drumstick y pues aquí también y ya mi mamá ya está comenzando a usar el chile que vamos a usar para para ahorita para mañana mañana como se dice para para sazonar el pollo y pues aquí tenemos nuestros ingredientes los tomates los otros tomatitos y aquí ya vamos a comenzar a echarle nuestros ingredientes aquí les voy a compartir aquí tenemos que son chipotle red peppers a ajos y poquita crema y un poquito de que es a bacon no bacon perdóname que es la esta la mantequilla la mantequilla así ya está la mantequilla discúlpame de que si es que no estoy mirando lo que mi mamá le está echando todo y ahorita si déjame decirles mi gente ahorita ahorita déjame decirles tuve una legata ahorita con mi hermana y ando un poquito un poquito medio enojado verdad que sí porque dice no 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 estoy loco es que para decirles la verdad a veces en esta en este lugar en este pueblecito así no como lo estoy compartiendo que a veces tenemos nuestras diferencias sea que si nuestras diferencias es que en este pueblo la verdad en este pueblo si no eres más no eres menos sobre este pueblo tienes que ser más y menos para tratar de ser en aceptarle en la sociedad del puchote so nosotros como no hacemos más y más para allá por eso yo digo todo el tiempo guardar nuestra distancia nuestra cuadrilla todo el tiempo los pertenece de acá para acá y es verdad verdad que si nosotros vivimos acá acá lo más vivimos acá que es la casa de serafín y luego la casa de mi mamá la casa de mi hermana y la casa de mi hermano cabezón y sicilia y eso y pedro que están aquí por el otro lado y bartolo bartolomé eso es suficiente por eso no nos metemos en cuadrillas ajenas para no costa para no estar en en a fisicalmente en problemas y eso lo más feo que uno a veces perdóname que le estoy compartiendo este problema pero es que ahorita estamos echando nuestra legata con mi mamá a porque eso se mira a es algo ignorante que uno dice porque uno todo el tiempo quiere ser más que uno y es triste si es triste vivir en un pueblo que todo el tiempo uno quiere ser más y cuando todos somos personas todos somos personas y todos tenemos sentimientos y pues a veces a veces no entendemos las personas porque las personas somos asesina pero como que era eso ya es un cero que ver perdóname que sí que estamos compartiendo este comentario sí pero aquí le estamos compartiendo una una nueva receta y la verdad que son ya estamos poniendo acá tenemos la licuadora déjame decirles mi gente aquí esta licuadora gracias a mi hermanita que los mandó esta licuadora de los titiritatis y pues aquí la vamos a comenzar aquí vamos a porque déjame decirles lo que tiene esta espérate mamita lo que tiene esta licuadora que muele todo muele hasta las semillas muele hasta el último pedazo de pellejito que tiene con su cuidado aquí tiene un botón acá atrás no pero no no y ahí está ok y pues acá tenemos también el fiero que está poniendo la lumbre acá afuera que ya está iniciando la lumbre acá tenemos los perritos acá tenemos mi gata fire aquí ya está comenzando va a comenzar la lumbrita porque hoy queremos hacer la 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 comida afuera porque todo el tiempo de estar encerrado hoy en este día de hoy amaneció fresco y bonito y mira mi hermano trajo la otra parrilla en contra mi mamá se compró un nuevo una para las tortillas una para las tortillas y otra para la carne ahorita vamos a y pues ya a déjame decirles esta parrilla la conseguimos allá en bejucos con nuestro primo hermano la changa la changa aquí este y la verdad son las dos esta la compramos la primera para hacer la carne asada y ahora compramos otra para hacer las tortillas y pues aquí le estamos compartiendo un poquito ahorita vamos a sazonar a la mi mamá anda viendo enoja de la mitad en la parte en la carita para las enojaditas estamos llenos de felicidad a la merda llenos de pura felicidad ahorita de aquí tenemos ya sacamos la la que va a la que va a ser la grande cubeta de la gronota ahorita ya decimos madre está me ayudado el poquito a medio medio en medio me ayudado ok hizo ahorita ahorita le decimos la y dice y yo ya vamos a tratar de hoy ya vamos a bañar todas las salitas y todo la vamos a bañar en este sartén grande es que las cosas a veces cuando suceden tenemos que hacer las cosas porque de un minuto si las cosas son planeadas nunca salen las cosas si nunca salió planeada son nunca salen las cosas como tienen que ser sólo lo más de un minuto a otro minuto mi mamá dice vamos a hacer esto y esto lo que vamos a hacer ahorita ya tenemos ya ahorita llegó el poquito pio pio el poquito pio pio de saca 4 guerrero mi camarada el pollito poquito por la mañana pasa por todos los pueblos de aquí de verjucos a batarrón a todo a ver a los cañoncitos a cándido no la volví en el pollo no le dejó todas las plumas deja ajá lunes a sábados él pasa menos los domingos porque los domingos son de plaza y aquí él llega pasando por todos los pueblos y hagan su pedido 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 el pollito pio pio y pues y si bien a tu puerta de tu casa lo más un chiflo del camino a veces pasa su mujer a veces pasa él y pues vendiendo la mercancía los pollos y pues aquí aquí andamos aquí vamos a comenzar ahora mi mamá le está quitando los cañitos lo que son porque a mí se me quedaron unos cuantos cañitos se me quedaron medio y medio pero está bien como queda pero porque estaba enojado por eso no quería hacer las cosas bien entonces le costó jalar en las orejas para que los vieran porque nos estaba dejando todo pues déjame decirles mi gente un comentario de estos sí sí pregunta que si mi mamá todavía me suena mi mamá todavía me suena es medio vergonzoso ahora que sí que digan como tu mamá como tu mamá como tu mamá te suena cándido si dice mi mamá que todavía ella tiene el derecho de sonarme no importa si estoy casado juntado no importa no le hace que tenga cordón a mi hermano negro lo sonó la otra vez le dio sus escobazos para que se componiera solo a mi hermano negro como está dependiente él solo él vive allá en los tititatis allá banda con su familia pero todavía le tocó déjame decirle todavía le tocó su sí y pues déjame decirles aquí estamos compartiéndoles aquí una lavadita es que mi mamá ya luego luego cuando se enoja se enoja se enoja y y todavía estás enojada no ahorita no me enojo ahorita porque traigo mucha carne allá eso sí es cierto y pues ahorita lo vamos aquí a allá ya tenemos aquí que ya está todo batido batido y listo para irse ya ok y ahorita vamos a compartirles cómo vamos a hacer esto mira pues déjame decirles mi gente esta licuadora yo sé esta licuadora es lo más bueno porque tiene para hacer sus smoothies y tiene para extra moler porque de mamita me faltó la con tomate y ya 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 andamos aquí pero me pone la lumbre allá la al lancón de tis de la lumbre wey tis de ley con tu gregnero mira porque hablas como toda la exploradora con tu gran y pues ahorita aquí ya les compartimos que le estamos que que son el chile mira y le vamos a dar su baterita y vamos a dejar que esto se siente un cuantito ratito para que sazone para que agarre el sabor de chile en contra déjame decirte chile huele bien ay me acaba de callar en el ojo y ahora vamos a mediarle le echamos otros pedacitos de bistec que teníamos allí unos cuantos para que sazones ahora vamos a dejar que se siente por un punto está bien está muy bien y pues ya está quedando déjame decirte va a salir rico rico como a mí me gusta mi plebe pues aquí está gustando que se bata un poquito que andamos de la exiles ya llevándonos en contra tenemos 30 minutos a sazonar la carnita y pues todavía está sazonando ya vamos a comenzar de a poner porque ya la panza está llamando me los hizo mi hermano quiero que le poníamos un poquito de aluminio pero se redite aluminio con alumbre y todo no se redite se pega la carne se pega la que sí sí y pues aquí ya le vamos a tratar así nada fue planeado todo fue hecho por hecho se déjame decirte en contra te dije que usar el este que para echar tortillas pero dice que no por porque tenía los hoyos más chiquitos para que aguantara un poquito más la lumbre y todo luz para que no se le cayera porque tiene el papá para carne un lumbre dios no está caliente pero se va a pegar también y en contra de 11 ahora aquí tenemos hasta la valla el abanico gracias a mi amiga mayra de de zacapuato que en contra de hacer esta red y mira y si se está revirtiendo solo mamita yo creo que ya se desconecté de allá gracias a mi amiga mayra que ella nos dio a la opinión como a de hacer la carnita con ella todo el tiempo se la pasa con su abaniquito allá soplándole a la lumbre con cuidado porque se le cae la carnita y no puede faltar abajo de la sombrita de aquí de la casita de mi mamita aquí no me puede faltar una mosca que me picó en el hocico y por qué hablas tanto no porque se estaba comiendo un plátano se estaba comiendo un pedacito de plátano la mosca y yo no lo mire y de ganó que me lo muerdo y me picó aquí en el hocico y ahora ahora estás trompuda y pues aquí estamos compartiendo esto un poquito levantar un poquito de la cebollita para que no puede faltar la lavada de la cebollita hoy le vamos a preguntar a la rubia a ver si se quiere venir para acá para estar aquí un ratito con nosotros para chispear un poquito de aquacín para que se venga para acá hacerlos compañía no le gustaba con el chiquitito y pues ahora aquí aquí andamos déjame decirte ya ya sólo se logró mira cómo está quedando pues para decirles mi gente yo ya probé la carne y la verdad de sazón mamita de sacate es un 10 chocala vamos a chocó la chocó la mitad porque le salió riquísima la carne vamos a ver a ver cómo está quedando no lo sabe porque se enfría mira qué chula algo bien dice mi camarada michel mi plebe el plebe algo para el plebe para levin es joda más y nomás aquí estamos la palabra mi plebe mi mamá la sacó de un tic tac porque se le cae de caer la carne no pasa nada en contra déjame decirte ay mi mamita mi chula a las perritas para la perra para la perra hambre y pues ahí tenemos todas estas cabronas ahí todas ahí ahora resulta que la lola ahora ahora está aquí y pues aquí estamos compartiéndoles esta porque ya merito ya merito y en contra ahorita fui a ver allá tengo a chuche ahorita que está chaponeando allá ante a cornelia pero la cosa que me estaba haciendo el comentario chuche que que le pegó el tengui mamita si se enfermó un poquito de mi cámara chuchín pero que que es la lucha de la vida que todo el tiempo tenemos que seguir para adelante a chuchín le gusta mucho la coquita no le llevas una coquita ahorita voy a verlo para llevarle una coquita para que se le baje un poquito para que se le a lo mejor que venga aquí echarse un taquito con nosotros ahorita que ahorita para que venga ahorita para que se le eche un taquito y en contra también tengo ajando allá que anda soldando la el torito ya merito en contra ya va ya merito va a terminar también en contra su guache también le está dando la pintadita lo está arreglando algo bien y a ver a ver qué pasó y se le quemó no 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 pero está bien porque tobía se mira se quemó mi plebe se mira dilly dilly delicioso y pues aquí mi gente le estamos compartiendo mira esa pe... yo les dije que les he dropped it y pues aquí le estamos compartiendo un poquito de esta nueva receta we got the chicken wings disculpen que se me está camuscando la cosa tenemos la chicken wings on full blast on blast porque queremos comer es tarde y todo pero fue la culpa del pollito pio pio que llegó un poquito tarde y en contra mí aquí tengo un pedacito agudo pero no pasa nada eso sí es cierto aquí andamos con el pionazo aquí dejando que este es tu hijo déjame decirle y lo está enseñando cómo cambiar la verdad mira lo más aquí están sus cortecitos y pues aquí ya van con sus ya iba a chocar con la escalera mira lo más algo bien está quedando y después va a ir sus lucitas y ahorita me están pintando también color naranjado está bonito el color la verdad resalta con la anteja va a resaltar mucho con la anteja porque la anteja es del mismo color también naranjadita y